Señoras y señores, la ciclovía o las ciclovías que ha establecido la alcaldía del distrito, algunos la han criticado, otros la han saludado. Vamos a ver la siguiente historia. La instalación de pilotillos y reductores de velocidad en los alrededores de la ciclovía en el Distrito Nacional para establecer un perímetro para la protección de los usuarios, ha encontrado reacciones en favor y en contra por parte de la ciudadanía. La ciclovía que recorre las avenidas Bolívar, César Nicolás Penzo, Abraham Lincoln y Doctor Delgado en el centro de la ciudad fue inaugurada hace poco tiempo por la alcaldesa Carolina Mejía. Pero en los últimos días la instalación de los pilotillos ha recibido críticas por diversos sectores de la sociedad, alegando el peligro que representa para los vehículos que transitan por estas vías. Primero, no soy partidario de los obstáculos en las vías de rodamiento ni en aceras. Primero. Segundo, es probable que algunos hayan colisionado sin intención, pero soy de opinión de que con una maceta, con algún martillo, le han dado para causar daños y que se han retirado. Nosotros le explicamos a la gente, por ejemplo, traemos el carro sin tener carreteras, tenemos que crear los caminos, las carreteras para traer los automóviles, traemos o vamos a tener una masificación del carro eléctrico sin cargadores, tenemos que hacer y poner, establecer, hay empresas que están poniendo más de 500 cargadores ya y están vacíos. Ahora van creando la condición para que la gente pueda ver una alternativa ahí. Y es lo que está sucediendo con la ciclovía. La ciclovía es parte de un gran proyecto que en la primera etapa o el primer tramo, ya la ciclovía estudiada, funcionada y aprobada, es el tramo desde el Parque Independencia que te lleva hasta la avenida Jiménez Moya, cruzando la Brown Lincoln, que es la avenida Winston Churchill. En un recorrido por varios puntos donde se han instalado los pilotillos, en especial en la avenida Bolívar, observamos que algunos de estos ya han sido embestidos por vehículos que al parecer no se percataron de ellos. No estamos preparados para más ciclovías, más uso de la bicicleta, sin la orientación que eso conlleva. Es un vehículo en movimiento de tracción muscular que se mueve y que puede ocasionar daños o ocasionárselos ellos mismos. Otras quejas es la instalación de los reductores de velocidad en algunos puntos estratégicos. Conductores consideran son muy altos, pero pudimos observar que en algunos puntos ya han sido retirados. Hay demasiado espacio, el Mirador Sur, y hay otro espacio, lugares que pueden montar bicicletas. Entonces lo que están haciendo es obstaculizar el tránsito en el centro de la ciudad. Eso está demasiado mal, porque lo que han hecho es que han estrechado mal los dos carriles que uno tiene para circular. Cuando tú te topas con un vehículo más grande, tú vas a tener que desbaratar el carro con un muro de eso. Acabamos de corregir el tema de los reductores. Los reductores se pondrán, porque nosotros, la alcaldía del Distrito Nacional, lo primero que hace es escuchar a todos los ciudadanos. Nosotros los escuchamos, los comprendemos, y tal como nos anunciaban con los reductores, principalmente en algunos tramos, los reductores fueron anoche eliminados. Se van a poner otro tipo de señalética de reducción para que puedan interactuar sin que sea, vamos a decir, incómodo para el automóvil, pero que sea seguro para el ciclista también. De su lado, el secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Hugo Veras, defendió la instalación de los muros. Yo no quisiera achacarle que choquen un pilotillo a la falta de educación, a la falta de situación. A veces, uno mismo saliendo de un parqueo se lleva parte de un bordillo de una acera, no se da cuenta, no se acostumbra a la salida. Rayamos nuestro vehículo hasta saliendo de la casa, porque a veces no medimos bien el tema. Son cosas normales, por eso si se dan cuenta el tamaño de los pilotillos. Hay mucha gente aquí, mucha gente diciendo que esto, lo otro. Son pilotillos que están hechos con todos los elementos internacionales, número uno. Número dos, que están establecidos también con todos los requerimientos de seguridad, tanto para el ciclista, pero para el vehículo también. Pero más que todo, y agradecemos muchísimo que medios de comunicación como ustedes se interesan en el tema, es que tenemos aquí anunciada la ciclovía. Estamos viendo los bordillos, pedirle a la población que nos coopere, que nos dé la confianza en el voto y que trate de proteger eso, como protege una acera, como protege un árbol también. Otros que califican como positiva la instalación de los pilotillos es la Asociación de Ciclistas. Indican que la seguridad en estos momentos es mayor. En algunos países han externado sus quejas por la instalación de los pilotillos, debido a que varias personas han tropezado cayendo al pavimento. Pero observamos que ninguno de los ciudadanos tomó el paso peatonal como debería ser la forma correcta. Promover el uso de la bicicleta de manera familiar en lugares controlados es la recomendación antes de hacer lo que se está haciendo. Y esas ciclorrutas con dobles rayas amarillas y con toperoles, ojos de gatos, sería una buena idea para señalizarla y que no causen daño de ningún tipo. Algunos consideran debe haber más señalización para evitar que conductores se envistan en zonas donde están instalados los pilotillos. Junior Trinidad, objetivo 5.